El panadero con el pan 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 Tempranito va y lo saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga si van Pronto a salir Porque si no Pa' salir